Hola, bienvenido a este nuevo migrador en otro capítulo de Lego para ver Superheroes. Voy a ver un dejado con Ileto escapándose. Recordadme que el lanzamiento de submarino no sea una atracción del parque temático Starkland. ¿Y no cancelas el musical de Iron Man? Magneto debe pagar. Tranquilo, a ver si te pones como Hulk cuando te enfadas. Tengo que informar al profesor. Eh, hola, Nick Furia. Llamando a Nick Furia. Nicholas Furia. ¿Me vas a pagar ese submarino de S.H.I.E.L.D. que has destrozado? Magneto te lo paga. Por cierto, ¿dónde está? Espera una buena. Está con Muerte y Loki en un asteroide flotante muy bien defendido. Creemos que está montando una superarma gigante. Es que nunca quedan para tomarse un café o a jugar al ajedrez en el parque. He construido un juguetito volante perfecto para esto. Se llama... Yo te lo digo. ¿El Stark Jet? ¿Cómo lo sabes? Torre Stark, Industrias Stark, Starkland... Cuestión de suerte. Pero, ¿dónde está tu jet? Aparcado y a salvo en Central Park. Eso creo. Pues no hay tiempo que perder. Todavía me duele un poco la cabeza de nuestro viaje en el submarino volante. La señorita Libertad me ha hecho perder neuronas. ¿Dónde está tu jet? Pues aquí estamos. Aparcado y a salvo en Central Park. Eso creo. Pues no hay tiempo que perder. Todavía me duele un poco la cabeza de nuestro viaje en el submarino volante. La señorita Libertad me ha hecho perder neuronas. Así me voy a tener. ¿Dónde hemos ido a ese? Vamos a seguir. ¡Oh! Es con eso con lo que tengo de hablar. El maldito Magneto se ha puesto a jugar con los barcos Y ahora hay gente que se ha caído al agua Ayúdame a lanzar estos flotadores salvavidas Ten cuidado Sí, tío, que soy Iron Man Ya, reloj Lado a lado Allá, aterrizaje Allá, aterrizaje Un atajo Bien, hemos llegado ¿Ya recuerdas dónde aparcaste el jet? Lo escondí en el lago Ahora no recuerdo si fue el Star Jet o la Starc Excavadora No te preguntaré para qué es la excavadora Pues es para excavar, claro ¿Para qué iba a ser? Vamos a ver Sí La amarilla Bien, tenías a abrir a la nave Bien, tenías a abrir a la nave Vale, ya me acuerdo Dando un poquilla firma Esa es la estación espacial de Magneto El asteroide M No tenemos muchos datos Pero está llena de villanos y de trampas Cualquier agente de SHIELD que intenta acceder a ella Debe hacerlo extremando las precauciones Bueno, pues allá nos vamos al espacio ¿No queda de otra? Hola chicos Espero que no os importe No tengo agua caliente en casa Este lugar es perfecto Sabes que es el dios del engaño, ¿no? Su papel es vital para que yo controle la tierra Tú puedes encargarte Reciclado de metales Intrusos Intrusos Me ocuparé de ellos Doctor Muerte Nuestra victoria está cerca Buena esa ¿Cómo ha conseguido muerte Aparcamiento preferente? Vamos a mutarle Caballeros Dad a nuestros invitados Una cálida bienvenida A nuestra humilde morada Vamos para allá Nadie se alegra nunca de vernos ¿Alguien tiene una... ...ganzúa gigante? Me la he dejado en mi traje navaja suiza No, de la hei ... ... ... ¿Cuántos pinos no lo veis? ¿Cuántos pinos no lo veis? Y la esperma Mi sentido hará cuidado ¿Hay algo cerca? Eso es Uy hay una pajera ahí arriba ¿Qué pasa? Bueno en marcha el otro ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Preparados! ¡Agarrados! Me quedó un tiempo eso. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está. Insensatos mortales. Tus poderes divinos no ayudan mucho en la pandemia. Podéis discutir más tarde. Tenemos que ir a por Magneto. está bajo aquí vendría bien alguien fuerte con buenos músculos me temo que hasta aquí habéis llegado perdonad que no os acompañe hasta la salida tenemos que seguir el ritmo de magneto o le perderemos en este lugar y mi martillo tiene una cita con su cabeza hace falta un arma o un objeto afilado para activar ese interruptor guardo y 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